En Buenos Días Misionero, viviendo con sabiduría. Buenos Días Misioneros, bienvenidos ya a este es su programa Buenos Días Misionero de cada día, de lunes a viernes, desde las 8.15 hasta las 10 de la mañana. Ahí estamos comenzando el tiempo ordinario, que no por llamarse tiempo ordinario se acude a esa palabra, sino que como dice el Padre Pedro González Llorente, este es el tiempo en que el Espíritu Santo se derrama más. Aunque el Espíritu Santo siempre se derrama, pero Él le dice así, el tiempo del Espíritu Santo. Y estamos ya pues nosotros recomenzando nuestros segmentos de Viviendo con Sabiduría, este espacio que está dedicado a las personas mayores, personas de la tercera edad, nuestra memoria, como solemos decir y repetir nuestras raíces. Y como siempre, pues contamos con la presencia vía telefónica de la doctora Gelasia Márquez, quien amablemente nos ha venido acompañando durante ya bastante tiempo y nos ha venido guiando a través de enseñanzas que desconocíamos o que se nos habían olvidado o que nos van sirviendo día a día a poder recorrer este camino, donde desde que nacemos vamos envejeciendo. Somos parte de ese grupo. Así que, Gelasia, bienvenida. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Un gusto, como siempre. Y buenos días a todos y cada uno de ustedes, incluyendo los que en estos momentos nos están escuchando. Pues Gelasia, ya estamos, se acabó, como dice el tiempo, en nuestro calendario, el calendario litúrgico, el tiempo de Navidad. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos vivir en una constante Navidad, recibiendo a ese Dios que nos salva, al Dios que vino y se quedó entre nosotros, ese Dios con nosotros. Y bueno, seguir viviendo esa alegría de saber de que el Dios se hizo hombre, se encarnó y vino a habitar con nosotros. Así que aquí estamos pendientes, felices de poder escuchar qué nuevas enseñanzas nos traen. Bueno, nosotros estamos comenzando, como tú dices, un año. Y yo anticipo que este año va a estar lleno de bendiciones para todo el pueblo de Dios. Y de forma muy especial para nosotros, los envejecientes. Te preguntarán por qué. Hace cinco años, el Papa Francisco escribió y publicó la exhortación apostólica sobre la belleza y la alegría del amor que disfrutamos en el seno de nuestra familia. A partir de esa exhortación, se iniciaron en todas las diócesis que conforman nuestra iglesia católica, conferencias, ciclos, actividades de oración, de estudio, encuentros. El año pasado, el 19 de marzo, el Papa Francisco proclamó el año de la alegría y del amor familiar. Y lo proclamó porque quería que nos preparáramos a partir de ese 19 de marzo para cuando el 26 de junio de este año, 2022, se reunieran en Roma los delegados de las diócesis católicas, se pudiese tener una verdadera y muy llena de conciencia, reunión mundial de la familia. Ya va a ser la número 10 que se lleva a cabo dentro de la iglesia católica. En esa convocatoria del Papa Francisco, el objetivo fundamental que él perseguía era de que cada familia alrededor del mundo asumiese plenamente que es una iglesia doméstica. Y que la iglesia universal no es más que una auténtica familia de familias. Y lo más importante desde mi punto de vista, que la familia tiene que ser el centro de cada realidad eclesial y del cuidado pastoral. Es decir, no es sólo con la familia, sino por la familia. El Papa Francisco quería que cada familia sintiera que la iglesia le estaba brindando oportunidades familiares, espirituales, pastorales, culturales, para que se redescubriesen. Para que experimentara toda la riqueza encerrada en la vida familiar. Para que hubiese una reflexión profunda y detallada sobre este documento y sobre la alegría de ser familia. Esta iniciativa no pudo llevarse a cabo tal como estaba planeada, con todos los elementos que se habían programado, por las limitaciones que trajo la pandemia de COVID-19. Pero vamos a volver a las ideas que nos está dando el Papa Francisco. Él lo que está haciendo es renovando la visión teológica y pastoral que se expresó en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Cuando los padres conciliares dijeron que la iglesia, la familia no era más que una iglesia doméstica. Esta idea de que la familia es una iglesia en miniatura, si se quiere, aparece por primera vez dentro de la historia de la iglesia en la segunda mitad del siglo IV. En lo que se llamó la Biblia Vulgata, que fue cuando se tradujo la Biblia al latín. Y el trabajo lo hizo San Jerónimo. En esos momentos, cuando se refirió a toda la iglesia que se fue creando, toda la comunidad eclesial que se fue creando después que Cristo ascendió a los cielos, cada vez que se usaban las palabras del apóstol Pablo o se describía la actividad de esa comunidad de fe, se hablaba de iglesias domésticas. Y así fue como, a través de distintas frases, comenzamos a ver que las familias convertidas eran como islas de vida cristiana en un mundo no creyente. Para el apóstol San Pablo, la casa era el lugar donde se reunía la comunidad eclesial, donde recibía la plenitud de la iglesia. Y así fue como se fue formando nuestra iglesia, en nuestros hogares. Yo creo que caminando con sabiduría, basados en nuestra condición de envejecientes, como familias convocadas por el Papa Francisco, nosotros tenemos el deber de celebrar, por todo lo alto, la alegría que el amor familiar ha traído a nuestras vidas. Pero sobre todo, empezar a conversar un poquito sobre la misión de llevar a cabo eso en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Estoy segura de que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿a mi edad qué puedo hacer yo? Con esta limitación que yo tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer si yo estoy limitada personalmente y limitada dentro de mi grupo familiar? Y a veces hasta limitada dentro del grupo social. Voy a volver a usar de nuevo la comparación que yo hago de la familia. Para mí la familia es como un árbol, donde nosotros los envejecientes somos los troncos que alimentamos social, psicológica y espiritualmente las ramos con nuestro consejo, con nuestra orientación. Pero más importante aún, con el ejemplo de nuestras vidas. Y lo vamos haciendo hasta que llegue el momento en el cual dejemos de ser troncos para convertirnos en raíces. Pero cuando seamos raíces hundidas en la tierra, seguiremos teniendo una tarea. Sostener lo enseñado y lo vivido. Por lo tanto, mi respuesta a partir de este momento es sí, nosotros, los envejecientes, a nuestra edad, siendo, estamos, haciendo. Vamos a volver a esta frase que me gustaría que la usemos un poquito como eslogan durante este periodo. Nosotros, los envejecientes, siendo, estamos, haciendo. No porque estemos juntos, sino porque estamos viviendo juntos. Y tenemos dos cosas muy importantes que podemos hacer. La primera, proteger y amortiguar las situaciones críticas y tensionales que se producen producto de las diferencias generacionales. ¿Cómo se hace esto? Creando espacios de convivencia para los encuentros intergeneracionales de envejecimiento mutuo. A partir de este momento, nuestros próximos programas van a estar dedicados a hablar de nuestra experiencia. Y vamos a hablar creando nuevos canales de comunicación. Tal vez nosotros hemos aceptado inconscientemente que ya, ¿qué más vamos a decir? Ya lo hemos dicho todos. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la vida, Dios, el Papa Francisco, nuestra Iglesia, para hacer una reflexión profunda y detallada. Desde la perspectiva de nuestra condición de envejeciente. Vamos a reflexionar sobre nuestra experiencia. Vamos a reflexionar sobre lo que es el amor, lo que es la alegría. Y sobre todo, vamos a usar esta oportunidad que nos está brindando Radio Paz para llegar a todos aquellos envejecientes que, como yo, nos damos cuenta de que siendo, estamos haciendo. ¿Sí? Sí, adelante. Terminamos. ¿Cuál es la reacción? Imagínate, yo aquí llenándome y escribiendo para ver qué aprendo y hacia dónde voy. Pues mira, realmente me gusta mucho ese eslogan que tú estás proponiendo. Bueno, nosotros los envejecientes siempre estamos a tiempo, a tiempo de tanto. A veces creo que nos hemos dejado dominar, y digo nos hemos porque yo ya casi que estoy a punto de comenzar en lo que le llaman la etapa de la tercera edad, y nos hemos dejado quizá dominar por lo que el mundo dice, ¿no? A veces el mal y las cosas negativas hacen mucho ruido y nos envuelven. Sin embargo, tenemos que tomarnos ese tiempo para poder estar conmigo misma, conmigo mismo o como sea, y después invitar a Dios, al Espíritu, a la Trinidad, para que conmigo podamos ver cuál es mi situación. Para Dios todos somos importantes. Para Dios no hay ninguno que se quede atrás. Para Dios todos estamos en su corazón, grabados en la palma de su mano. Y eso tiene que ser, por lo menos para mí, la primera vista de lo que yo quiero hacer en este estar siempre a tiempo. Nadie está por gusto, nadie está de más. Todos servimos para algo en nuestro momento, en nuestro punto, en nuestro tiempo. Y este es un pensamiento hermoso, gracias, Gelasia, de decir que siempre estamos a tiempo. Porque el tiempo de Dios es único, y en ese tiempo es donde todos permanecemos siempre a la vista y en el corazón de Él. Y ser familia de familia, ser parte de esta iglesia, como dijiste, comienza, por supuesto, en esa familia doméstica que estamos enseñando nosotros, que hicimos nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia primaria, si se puede llamar así, donde nosotros nacimos. Tuvimos papá, mamá, un núcleo familiar que no solamente se regía en ese tiempo a papá, mamá y los hijos, porque se involucraba todo el mundo, no como ahora que se desecha tanto, ¿no? A los abuelos, a los tíos, todos tenían una importancia y un papel en esa importancia del crecimiento y de la transmisión de valores, de virtudes, de la práctica de esas virtudes. Esa transmisión de experiencias, algo que también me llama mucho la atención en todo lo que nos has dicho hoy, porque en ese reflexionar profundo y detalladamente que nos invitas a hacer y que vamos a ir haciendo en los futuros programas, pues es bueno que comencemos ya, ¿no?, a darnos cuenta de que las personas que cada día vamos viviendo, como dices tú, que vamos envejeciendo cada día, pues esa vida que acaba de pasar, ya sea, tenga yo 20 años, ya viví algo, 30, 40, 60, 80, 90 años, eso vivido es una experiencia que ninguna escuela ni ninguna universidad te va a enseñar, las universidades y las escuelas nos enseñan la teoría de la vida, pero la práctica se vive en nuestro diario caminar por este mundo y esa experiencia debe volver a tomar esa validez y esa importancia que tienen nuestros días. Se ha dejado por un lado eso, yo no estoy diciendo que ir a la universidad no es bueno, que estudiar, por supuesto que tenemos que educarnos, pero no por eso menospreciar aquellas personas que gracias a la vida han pasado y han tropezado, se han levantado, han encontrado nuevos caminos y han dado como en ese caminar, pues han dejado las huellas para que nosotros también aprendamos. Es tanto lo que nos enfocas a través de esto y esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor. Es tan hermoso como él comienza esa exhortación hablando de una realidad que quizá nosotros pensamos que solo se vive en nuestra familia. Y él dice que desde el principio de la escritura hasta el final está llena de familias con problemas, con caídas, con levantadas, con enojos, con perdón, con tanto que se vive en la familia y que ese es nuestro caminar, pero por eso necesitamos de las otras familias, para que la gran familia que es la iglesia, pues a través de estas iglesias domésticas, que es donde empieza todo, pues podamos seguir adelante ayudándonos, poniéndonos el hombro unos a otros para poder seguir en este caminar que es la construcción de la vida eterna, ¿no?, del reino de Dios, una construcción en donde Dios nos quiere a todos allí, a todos. Él no quiere que nadie se quede. Él vino precisamente por los enfermos y no por los sanos, y por eso nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros, porque todos, creo yo, estamos enfermos. Tengo la seguridad de que todos estamos enfermos, y cuando digo estamos enfermos es en esa forma de hablar de la escritura, ¿no? Dios vino por los enfermos, Jesucristo se hizo hombre, por los pecadores, para la salvación del pecador, y por eso nosotros como pecadores, todos estamos en ese espacio, y necesitamos ayudarnos para poder construir juntos ese reino de Dios desde acá, y poder disfrutarlo al final de nuestro tiempo. Pues a mí, doctora, perdónenme que me traigo la cuchara aquí un poquito en el tema, pero me encantó eso de amortiguar, y esa, sí, me parece muy importante, porque el sostener lo enseñado y lo vivido es quizás como un reafirmar mucho más esas raíces que van poniéndose en la familia por parte de los envejecientes, porque como ahora todo es a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, llegas a la fila del paso de comida rápida, y al empleado le están contando que no se demore más de 30 segundos en tomar el pedido, 30 segundos en entregarlo para que la fila se mueva rapidísimo, y eso va haciendo que todo lo que relaciona al mundo, todo lo queremos hacer rápido. Pero ¿cómo desaprovechamos, aprovechamos de cómo desperdiciamos la alegría que usted mencionaba del amor, que el amor familiar ha traído a nuestras vidas? Eso no puede ser así por ventanilla de 30 segundos, al contrario, el envejeciente lo sostiene, lo enseña, lo vive, y el lema que usted nos propuso nos hace pensar a todos, ¿cómo yo voy a lograr ejercer, no? Ese siendo, haciendo. Siendo, estamos haciendo, pero no interesa cuántos años tengamos, no es que eso ya pasó, y porque nuestra familia nos quiere poner en una gaveta de ancianos, deje de ser, al contrario. Seguimos siendo, y siendo, tenemos que mantener que la familia haga y sostenga esos fundamentos. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que estamos tratando de lograr a través de estos programas, y muchas gracias de nuevo por la oportunidad, es el hecho de que nosotros nos concienticemos, oye, qué trabajo, creemos una conciencia dentro de nosotros, que no somos un estorbo, que no importan las limitaciones que tengamos, que no importa lo que nosotros vivamos, las condiciones en las cuales nosotros estemos, nosotros tenemos mientras dure nuestra vida una razón de ser, y una razón de ser que está escrita en el plan de Dios, mientras nosotros no aceptemos esto, nosotros nos vamos a sentir menos válidos. Nadie es menos válido, nadie es menos válido en el reino de Dios. Todos tenemos algo, y por algo todos estamos haciendo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Me gustó mucho que tomaras el lema, tal vez lo podamos repetir más a menudo, siendo, ya estamos haciendo. Nada más que siendo, ya estamos haciendo. Porque somos un tronco y cargado de sabiduría, que nos ha dado los años. Cargados de experiencia y abiertos a darla a los demás. Pues, Gelasia, muchísimas gracias por todo. Nos ha llenado realmente el bolsillo de mucho para meditar y para reflexionar de aquí al lunes, al próximo lunes. Y esperamos, pues, con ansias también el poder encontrarnos nuevamente en otro segmento más de Viviendo con Sabiduría en el próximo lunes. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes. En buenos días, misionero, viviendo con sabiduría.